Los Guerreros del Sur Iniciaron la pretemporada con la mirada Puesta en el próximo torneo Dentro de los jugadores que llegaron están Kenneth Cerdas, Josué Mitchell, Hernán Ferner, Daniel Villegas Junior Delgado y Diego Mesén Renovaron César Elizondo, Yamir Ordain Y Sebastián Monqui Bueno, gracias a Dios en la personal tuve Un buen torneo en la U Y bueno, llevó Al interés de varios equipos de acá De la primera división Y bueno, yo ya venía hablando con el profe Rogero La verdad que es una institución bastante Linda, que está creciendo De una manera increíble Y me gustó mucho el reto de venir a Pérez Y la verdad que bueno, la verdad que muy contento De venir a Pérez No, con mucha responsabilidad Sé que Pérez hace poco salió campeón Es un equipo, como te digo Que está en pleno crecimiento Y bueno, yo vine a aportar lo mío Vine a aportar mi granito de arena Para bueno, para fin de año Dios primero, podemos estar festejando un título Hoy fue el primer día Se ve un grupo unido Un grupo sano Me trataron súper bien Igual esto como es el fútbol A varios ya lo he enfrentado Tuve a varios compañeros en otros equipos No, la verdad que el grupo de 10 Y bueno, esperemos en diciembre Estar cumpliendo el objetivo Que nos propusimos el día de hoy En ese 2017 Bueno, ya se han ido bastantes jugadores Ahora, bueno, quedaron muy pocos Pero sí, muy contento Iniciar una pretemporada Con los que están ahora Se ve que Hay jugadores que están comprometidos Con la causa Sabemos que Que primero que todo Pérez Es un equipo que está peleando En los primeros lugares Y también pelea por esa copa El municipal de Pérez Celedón Se ubicó en la novena posición En el torneo anterior ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.